¿Cómo ves la historia? Imagínate poder caminar por una calle y ver a través del tiempo. En cierta forma, eso fue lo que Mike Acker hizo en su fotomontaje de la historia de First Street West en la Plaza de Sonoma. Observa con cuidado. Estas personas vivían aquí. Jacob Lees fue el primer americano residente de Sonoma cuando esto era un pueblo mexicano. En esta imagen de 1875, al frente del actual Sonoma Hotel, vemos la exitosa bodega vinícola de Camila Guillon. Él trajo influencias francesas a los vinos de Sonoma. Aquí está con su familia en su portal de entrada. Conoce a su hija, Gabrielle François Aguillon Heggy. Este edificio era la primera edificación comercial de nuestro pueblo. Salvador lo construyó con trabajo forzado de los indios en los 1830. Durante la Guerra México-Americana en los 1840, los soldados del ejército americano organizaron obras de teatro para divertirse. Era el Dorado durante la Fiebre del Oro. Actualmente es el Dorado Kitchen and Hotel. Este es Salvador Vallejo. A su lado, vemos a Francesca María Felipe Benicia Carrillo y López, llamada cariñosamente Doña Benicia, esposa de su hermano. Salvador y su hermano se casaron con hermanas. Sign of the Bear es una clásica tienda de artículos para cocina. Antes allí estaba Ruggles, una tienda de música. Aquí vemos a Dan Ruggles. Y antes quedaba aquí una lavandería china. Había dos lavanderías chinas en Fair Street West. Cerca del 25% de los residentes del pueblo eran chinos, hasta que la ley de exclusión de los chinos los forzó a irse. Observa el hermoso edificio Baro Building con su encantador techo. Los baros eran prósperos agricultores de frutas de hueso antes de que los viñedos dominaran. Los heraldis Don y Dan y los heraldis antes de ellos habían vendido ropa para hombre en la plaza por casi 100 años. Una de las familias comerciantes más antiguas de la ciudad. Estamos de regreso en la casa de adobe de Jacob Lees. Jacob se casó con María Paula Rosalía Vallejo, la hermana de Mariano, el fundador de nuestro pueblo, y Salvador, su hermano. Cuando los revolucionarios de la bandera de Lossom liberaron a California de México, ellos arrestaron a los hermanos Vallejo y se llevaron a Liz para que tradujera. Rosalía estaba tan enojada que nunca volvió a hablar inglés. Y luego de que nació su octavo hijo, Rosalía y Jacob se separaron. Top Outpost es el negocio más nuevo en esta calle. ¿Cómo ves la historia? ¿Cómo ves la historia? Jesucristo... Elандford de Néstor de Néstor de Vallejo